¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy estamos conversando junto a quien ustedes ya ven en pantalla. Nos acompaña el día de hoy Pedro Grés, escritor de tres libros. Ya vamos a estar conversando sobre eso y además también es el autor del método Grés. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Victoria. Qué gusto de tenerte en pantalla a la distancia por todo lo que está pasando. Un placer. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti también por acompañarnos el día de hoy. Queremos conversar sobre alimentación. Queremos conversar también sobre de qué manera cuidarnos y sobre todo más con este contexto de la pandemia y también de la cuarentena. Y una de las cosas que se repite y que yo creo que quizás han llegado también como preguntas de manera directa, tiene que ver con que da la impresión de que estamos comiendo más, que estamos subiendo de peso y nos estamos moviendo poco. Sí, bueno, eso la verdad que ha sido siempre el diagnóstico que ha tenido la autoridad y salud pública, que en el fondo tú para estar en talla o ser sano tienes que comer menos y hacer más ejercicio. Y la verdad que en estos tres años desde que partimos difundiendo el método Grés hemos demostrado que, la verdad, no hay una relación entre lo que comes y el ejercicio que haces. Es todo lo contrario, hay muchas personas que comen muy poco y se mueven mucho y con el tiempo terminan subando, aumentando de grasa corporal. En general, las miles de personas que han obtenido resultados, y fue mi experiencia también, que la que puse en el libro Los mitos me tienen gordo y enfermo, fue, ¿qué pasaría si solamente cambio mi alimentación y no hago ejercicio? Y estuve prácticamente tres años sin hacer nada de ejercicio. No estoy diciendo que el ejercicio sea malo, no estoy en contra del ejercicio. Lo que pasa es que cuando tú le dices a alguien, haga ejercicio y coma menos, al final cuando hace ejercicio le da más hambre y después no puede controlar lo que está comiendo. Entonces, lo que tú necesitas cambiar es qué estás comiendo, la calidad de esos alimentos, y en forma natural, cuando empiezas a eliminar exceso de grasa corporal, te van a dar ganas de moverte más. Casi en todos los posts que llega de gente que ha hecho el método, que ha reducido condiciones, que ha eliminado exceso de grasa corporal, te dicen, oye, ahora que me siento bien, eliminé exceso de grasa corporal, ¿qué ejercicio puedo hacer? Y ahí les recomendamos hacer pesas, máquinas o ejercicios con el propio peso. O sea, esto es a la inversa. Partimos por la alimentación y después pasamos al ejercicio como consecuencia de mayor energía. Exactamente. El 90% prácticamente de tu composición corporal va a depender de lo que tú comes, no de cuánto te mueves. Y tenés que pensar que si tú dormieras ocho horas bien todos los días y apagaras el teléfono a las nueve de la noche, porque no solamente tiene que ver con alimentación, tiene que ver con dormir, vitamina C, que en este caso es sol, tiene que ver con nivel de estrés, tiene que ver con hidratación. Entonces, todos esos son los factores que afectan tu estado, tanto tu salud, digamos, tanto en forma de exceso de grasa corporal como indicadores de salud. Entonces, si tú pudieras dormir ocho horas bien, sin pantalla de televisión, sin ver el teléfono, y calculamos en un cálculo fácil, no es exacto, es una referencia, que por cada kilo de peso gastas aproximadamente por hora una caloría, una persona que pese 100 kilos para hacer el número fácil, en 24 horas, sin moverse, más que lo normal, está quemando aproximadamente 2.400 calorías. Entonces, no tiene que ver, no tiene que ver, por lo tanto, en la noche, si pesas 100 y duermes ocho horas, va a quemar 800 calorías durmiendo. El diferencial que hay, y no quiero entrar mucho en calorías, porque la gente empieza a pensar que hay que preocuparse de las calorías. No, las calorías se cuidan solas cuando tú comes comida real, pero ocho horas de buen sueño equivalen un poquito más a andar en una caminadora durante el día, o sea, realmente hay que ponerle foco a ese tipo de cosas, alimentación, el sueño, hidratación, vitamina C. Oye, Pedro, tú decías que vitamina D, tú decías que la del sol, decías que, claro, esto comienza en un viaje personal tuyo, después nace ahí también el primer libro, los mitos me tienen gordo y enfermo, y después saltamos a las emociones, me tienen gordo y enfermo. ¿Y por qué hago referencia a ese libro? Lo digo porque, a propósito de la cuarentena, hay muchas personas que dicen entre la incertidumbre, entre los miedos también que hay por el contagio, que se enferma alguien de la familia, esto me ha causado mucha ansiedad. Y también va vinculado a propósito del encierro. ¿Cómo podemos administrar la ansiedad para que no sea una consecuencia de tener una mala alimentación y no caer, qué sé yo, en el chocolate, o en las cosas que finalmente nos terminan enfermando y haciendo que aumentemos nuestra masa corporal? Efectivamente, lo que dices tiene que ver con que, a ver, cuando yo salgo hablando en televisión de coma grasa, no sé, yo no tenía experiencia en televisión y me ponían atrás nuggets, me ponían comida chatarra, y cualquier persona que estuviera viendo un matinal, veía este tipo hablando, su foto antes, después es gordo y ahora flaco, y por detrás coma comida chatarra. Y ahí se tiró toda la industria encima, pasó todo lo que pasó, que fue maravilloso. Pero nadie leyó en la página 303 del libro que había un chequeo emocional. Y hoy día estamos difundiendo el tema de la parte emocional. Hay mujeres que pueden aumentar y guardar grasa corporal como un mecanismo de protección. Básicamente, cuando alguien me dice, estoy haciendo todo al pie de la letra, no estoy comiendo nada, estoy haciendo ayuno y estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso, y les explico, no quieren bajar de peso, quieren bajar de talla, la pregunta que se hace ahí uno emocionalmente es de qué te estás escondiendo, de qué te estás protegiendo. La grasa corporal es tanto de energía o es combustible desde el punto de vista biológico, mientras tengas grasa corporal vas a tener combustible, o sea, por eso el tema del ayuno es súper importante, porque tu cuerpo tiene energía almacenada y si no le das oportunidad de que la use, no vas a poder eliminar esa grasa corporal, pero también tiene una componente emocional. Entonces, respecto al tema emocional que estamos viviendo hoy día, lo puedes ver como dos situaciones, el tema de la cuarentena, el tema del encierro. Lo puedes ver como una maldición o lo puedes ver como una tremenda oportunidad. Si lo ves como una maldición y te pones en un rol de víctima de todo lo que nos está pasando, posiblemente perdiste tu trabajo, posiblemente estás viviendo una situación muy compleja, la verdad que ponerte en ese rol de víctima de que esto me llegó, es una maldición, no te va a permitir salir de ahí. Si lo pones como alternativa, como una oportunidad y dejas de usar las excusas como excusas y las empiezas a ver como un desafío, efectivamente este podría ser justo el momento en que puedes sacar lo mejor de tu persona. Hay personas que después del encierro van a salir más gordas y enfermas, hay personas que van a salir perfectamente igual en su talla. Yo creo que tú, tu talla no ha cambiado por estar en cuarentena. Yo tampoco he cambiado la mía. Hay miles de personas que están igual, pero va a haber un porcentaje de personas que van a sanar en este proceso. ¿Por qué? Porque ya no están saliendo, no tienen vida social, están en la casa y en la medida que empiezas a trabajar con eso, puedes empezar a obtener resultados. O sea, es una situación perfecta. Ahora, el punto de vista de la ansiedad tiene que ver con estar pensando demasiado en el futuro. Sí. La depresión. La proyección negativa en este caso. Porque no sabes lo que va a pasar y eso es lo que te genera la incertidumbre. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo lo puedes trabajar? Lo tienes que trabajar de dos patas. La primera es que, ¿qué son las cosas que estás comiendo que te generan hormonalmente el interés o las ganas de seguir comiendo de esas mismas cosas? ¿Me explico? Mientras más pizza, mientras más pan, tallarines y arroz comas, el proceso natural va a ser después que una vez que baje el azúcar en tu sangre, que tu cuerpo te va a decir necesitamos comer más de eso. En la medida que empiezas a postergar esos alimentos que hacen que se suba el azúcar en la sangre, después que baje de vuelta y después que suba, y empiezas a comer comida real, comida que te produzca saciedad, estamos hablando de proteínas, carnes, pescados, mariscos, los huevos, cualquier persona por escasos recursos que tenga tiene acceso a comer huevos, y empiezas a tratar de usar esa alimentación, tu sangre va a andar más pareja y si tu sangre anda más pareja, vas a tener menos ataques de ansiedad. Entonces, biológicamente, trabajas con la comida y eso te da tu superpoder de no depender de que si te comiste una pizza, después al día siguiente te sientes culpable, te sientes pésimo y te vuelves a entrar en este circuito vicioso. O sea, en el fondo ambas cosas, emociones y alimentación, van conectadas y van de la mano. Pensar en tratar las emociones de manera distinta, tratar la alimentación, quizá puede ser contraproducente. Puedes entrar por la parte emocional. De hecho, hay gente que un día se pega en la cabeza y dice, ¿sabéis qué? Me pongo a meditar, hago yoga, hago, qué sé yo, me conecto con mi emoción, me doy valor a mí mismo y a través de esa conexión cambian su composición corporal. ¿Existe eso? Yo creo que es súper difícil. Mi experiencia personal fue, primero, cuando ya estaba, cuando estás gordo y te sientes pésimo y te miras el espejo y te da asco y comís algo que no puedes controlarlo, sabes que quieres eliminar exceso de grasa corporal, pero es más fuerte que tú y estás atrapado en este encierro. Entonces, todo lo que hace que estés en este estado, físicamente, es muy difícil que te puedas conectar. Cuando haces el cambio físico y te empiezas a sentir mejor contigo mismo, la ropa te empieza a quedar un poquito más suelta, la gente te empieza a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Te hiciste una dieta, te ves mejor. Empieza un, como premio y te empiezas a sentir mejor. Entonces, ahí viene la conexión emocional. ¿Me entiendes? Arregla la alimentación positiva. Sí, puedes entrar por los dos lados, pero yo creo que primero tenemos que arreglar el físico, es como si fuera una casa, la casa es la estructura, las emociones son los muebles, arreglemos la casa y después empecemos a trabajar con los muebles. Es lo mismo que pasa con el ejercicio. Si tú empiezas a cambiar físicamente a partir de lo que estás comiendo, vas a sentirte mejor, vas a conectar con una vibración un poquito más alta y además te van a empezar a dar ganas de hacer ejercicio. Oye, y si podemos empezar como a aterrizar esto, por ejemplo, en ciertos tipos de alimentos, pensando además también que estamos en una situación que es difícil también en lo económico y por lo mismo, adquirir ciertos alimentos está más complicado para muchas familias y hemos visto además también la entrega de algunas cajas. ¿Dónde debiese estar, por ejemplo, el listado de los alimentos quizás primordiales para poder tener una buena salud física, pero también emocional a raíz de lo que estamos conversando? Mira, yo te diría que si hay que priorizar alimentos como macronutrientes, parte por las proteínas. Las proteínas siempre son la base, las proteínas hay que pensar que son casi como ladrillos que permiten construir el edificio que es tu cuerpo, tanto a nivel de los huesos, los músculos, los órganos, tu piel. Entonces, proteínas son clave. Entiendo que están en la caja entregando jurel, si tienes acceso a comprar aves, puedes comprar a lo mejor en puestos de la esquina más locales, cerdo o básicamente proteína, es súper importante tenerla. Lo segundo, verduras ensaladas, entiendo que están hoy día haciendo despacho domicilio verduras y ensaladas. Hay mucha gente emprendiendo además también con eso. Hay mucho emprendimiento que está saliendo con eso. ¿Todo tipo de verduras? Yo te diría, sí, todo tipo de verduras, salvo betarraga, salvo betarraga, zanahoria y zapallo en fondo y choclo. Pero lo otro que en cualquier hogar por escasos recursos que tengas, siempre tienes acceso a huevos. El huevo es un alimento perfecto, es un pollo que está encapsulado. ¿A propósito de proteína? A propósito de proteína y además grasa. En general, en la naturaleza, casi todas las proteínas están asociadas con grasa. La carne vacuna tiene grasa, el pollo tiene grasa, el cerdo tiene grasa. Todas las proteínas normalmente vienen junto con grasa y la grasa te produce saciedad. Entonces, tienes los huevos, huevos revueltos, huevos a la copa, huevos fritos, huevos con verduras y, ¿cómo se llama?, con champiñones o con brócoli. O sea, ahí tenéis un tremendo aporte de proteína y grasa. y lo que yo haría en esta época sería, me soltaría el desayuno. En la mañana levántate y toma agua, tómate un mate, toma un café, toma un té. ¿Caspe con leche o con crema, por ejemplo? Solo, 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 solo. Lo que estamos tratando de hacer es alargar el ayuno de la noche. Tú cuando estás durmiendo en la noche estás usando la energía que tiene tu cuerpo almacenado y lo que queremos es tirar ese uso de energía al día, en la mañana cuando te levantas. Entonces, mientras más tarde entren los alimentos, más oportunidad le das a tu cuerpo de que use la grasa corporal. Entonces, en la mañana té, café, mate, agua, punto. Al almuerzo, entonces, junta el desayuno con el almuerzo y ahí entran estos huevos revueltos o estos huevos con verduras. Por un menú para el día en estas cuarentenas. Ya, entonces, partimos así. Tu aporte principal van a ser los huevos y si tienes acceso y tienes acceso a conseguirte tocino o a lo mejor vives en algún lugar que hay una carnicería de barrio y te puedes conseguir el pecho del cerdo que no esté procesado porque se vale, si el tocino vale 12 lucas al kilo en el supermercado, en el puesto de barrio puedes encontrar trozos de cerdo por 5 lucas al kilo. Entonces, con eso también lo congelas, así no tienes los preservantes, lo puedes congelar y toda la mañana le pegas un corte y ahí tienes tu tocino sin procesar. Entonces, tienes huevo que es la principal, con los huevos un alimento perfecto. Si puedes o no, métele tocino. Si no te llegó, tienes atún, puedes hacerte también algo con atún, te puedes hacer unas, ¿cómo se llama? Unas hamburguesas de atún. Oye, buenísimas, buenísimas, también con jurel quedan exquisitas. O jurel, exactamente, jurel. Entonces, ahí ya tienes proteína y después completa esto con verduras. Verduras tiene lechuga, brócoli, zapallo italiano. El zapallo italiano es súper, súper salvador, pero el zapallo italiano te puedes hacer una súper, ¿cómo se llama? Una lasaña, por ejemplo, con un poco de canadolía y puedes hacer también una lasaña que tenga, en vez de carne, puedes tener jurel y con salto tomate. Para entender bien, tiene que ser zapallo italiano, no zapallo camote. Hay una impresión. Tiene que ser zapallo italiano, el zucchini. Con el zucchini, si lo cortas en láminas delgado, te puedes, reemplaza lo que es la pasta para hacer una lasaña. Hay unas maquinitas que te permiten cortarlo con forma de tallarines, también, y te puedes hacer unos tallarines con salsa boloñese que son también súper buenos y súper ricos. Los zucchini salvan mucho. Tienen las berenjenas, también, tienen los pimentones, un pimentón típico en los asados, un pimentón partido por la mitad con un huevo adentro. Entonces, yo me hago huevo revuelto con pimentón. Por ejemplo. Creo que es lo mejor que se ha inventado a propósito de buenos asados. Sigamos con lo que te regalaron. Te regalaron, a lo mejor, esta caja que está llena de legumbres, entonces, prioriza las legumbres, los huevos, si puedes, con tocino maravilloso, si no con jurel, una porción de legumbres y ojalá puedas poner algo de ensalada. Si comes eso al almuerzo y el resto del día sigues con té o con agua, la verdad, si concentras tu alimentación en dos a tres horas, vas a obtener resultados. ¿Por qué? Porque le vas a dar 20 horas a tu cuerpo para que use el exceso de grasa corporal. Y ese es el tema. Los carbohidratos per se no son malos. El pan, los tallorines, las pastas, no son malos. Lo que pasa es que va a depender la cantidad y la frecuencia de cuál es tu objetivo. Si quieres eliminar exceso de grasa corporal, tienes que bajar esa porción. Es que me están regalando eso. Bueno, entonces trata de comerlos una vez al día, idealmente en la tarde, si puedes, si no te da hambre, al almuerzo, los puedes comer en la tarde, lo que estamos hablando. Si tú pudieras. Porque hay mucho demor también de comer en exceso en la noche. Que si hay veces, por ejemplo, y aquí en un caso personal, yo de repente en el día me puedo portar bien, pero en la noche estoy con hambre feroz y atago lo que sea. Por eso hay que planificar. Hay que tener que planificar. No, depende. En general, los carbohidratos, hay estudios científicos y han demostrado también prácticas como el ramadán que gente que come carbohidratos en la noche tiene más resultados que en la mañana. Eso tiene que ver con un efecto que tiene el ritmo circadiano que en la noche producimos menos insulina. Ahora, como te decía, como ya estamos en la casa y no tenemos que desplazarnos, podemos almorzar y podemos movernos con nuestros horarios. No tenemos que incumplir estos horarios que desayuno a las 9 de la mañana, a la 1 del almuerzo y a las 9 de la cena. Puedes empezar a variar eso. Nosotros hoy día estamos comiendo cuando nos da hambre. Entonces, a veces a las 4 de la tarde estamos terminando de cenar porque partimos a las 3. Entonces, estamos a las 4 de la tarde terminando de comer porque partimos a las 3. Entonces, no estamos tan atrapados como los horarios normales, sino que estamos un poco comiendo cuando tenemos hambre y un descontrol en la tarde a lo mejor lo podrías disminuir tratando de atrasar tus comidas lo más posible. O sea, si te comiste tres huevos revueltos o los huevos con pimentón más la legumbre más el jurel, créeme que en la tarde no te va a dar ningún ataque a hambre porque no vas a tener hambre. Oye, ¿qué pasa con la fibra? Que es uno de los temas que también atemoriza y sobre todo, además, a propósito de las cajas, por ejemplo, que se están entregando que tienen mucho más tallarines, mucho más arroz, pero poco aporte quizás en fibra. ¿Cómo se compensa ahí? Por eso te decía que en per se no son malos, sino que hay que tratar de achicar las veces que estás comiendo esos alimentos. Si comes durante una comida esos alimentos, el aporte que tienen de azúcar y todo lo demás lo estás contrapesando con darle a tu cuerpo la oportunidad de seguir haciendo ayuno. Fibra, todo lo que son las verduras, tener acceso a comprar verduras, a lo mejor en los puestos se ha estado haciendo bastante gente que está despachando, que tú decías como emprendimiento, la gente que todas las semanas iba a la feria y que tenía sus puestos de feria están hoy día inventados y están despachando. Por ahí veo de repente el Nicolarcón que muestra sus cajas con verduras, así que cajas con verduras se pueden buscar. Eso vas a tener que conseguirlo de alguna manera, pero la clave en esto son las proteínas. Primero las proteínas y después todo lo demás. ¿Y la fruta? ¿Qué es lo que pasa con la fruta o está fuera del método GRIES? A ver, en general el método GRIES consiste en postergar aquellos alimentos que se convierten en azúcar. Mientras más los postergues, más le das oportunidad a tu cuerpo de usar grasa corporal. Si tú tienes exceso de grasa corporal y comes de todo pero poquito, comes carne, comes pasta, comes arroz, comes fruta, aquí es la recomendación tradicional, cada vez que entra este azúcar desde afuera, estás bloqueando a tu cuerpo para que puedas usar la propia azúcar que tiene en exceso almacenada como grasa corporal. Entonces, si tú me preguntas que si tu objetivo hoy día es eliminar exceso de grasa corporal o revertir diabetes tipo 2, posterga la fruta, además que ya pasó el verano, fruta en este minuto de temporada no hay, así que si vas a comer fruta puede ser limones una fruta, la palta una fruta, ahí te puedes apoyar con eso. Oye, tenemos que ir terminando nuestra conversión pero antes de finalizar, por eso quería preguntarte además ya que mencionaste el tema de diabetes, Diabetes Inc, documental que estarías preparando, cuéntanos un poco de ese proyecto y también cómo se vincula, no sé si se vincula o no, con la fundación Decido Sanar que además también estás emprendiendo a propósito de ser un agente de cambio positivo a través de la alimentación. Bueno, venimos siendo hace casi más de tres años una fundación sin fondo, la verdad apoyamos a miles de personas todos los días con los posts y con la información que dimos, hay miles de personas bajando, eliminando exceso de grasa corporal, mejorando sus indicadores de salud, ni siquiera comparan el libro, solo porque nos vieron en los medios, en televisión y la verdad que es una estructura muy difícil de manejar solo y por eso estamos sumando y armamos la fundación a fin de lograr conseguir el apoyo a las personas porque esta cruzada es muy grande para mí y lo que queremos ser es un agente de cambio y mostrar dónde está el diagnóstico, lo que está pasando que lo hicimos el 24 de septiembre y estuve en la Comisión de Salud del Senado presentando un diagnóstico y una propuesta y obviamente no entendieron la propuesta o no pescaron bueno, después en octubre pasó lo que pasó respecto a las demandas sociales y ahora estamos con el COVID así que la fundación que estaba a punto del año pasado empezar a promover una ley que además estábamos gestionando con algunos diputados y senadores quedó también en el aire y lo que queremos con ese documental tiene que ver con que la gente hoy día no tiene mucha capacidad de leer si bien está dado todo para aprender y para leer y queremos generar este contenido que permita hacer un seguimiento de niños de escasos recursos en escuelas públicas y sin cambiar el presupuesto demostrar que en tres meses podemos mejorar su talla o sea que eliminen grasa corporal y mejorar su sangre no estamos mediendo los niños no sabemos si los niños son prediabéticos o diabéticos pero decíamos nosotros teníamos que ir finalizando con algunas ideas quedó el tema de la diabetes tipo 2 además también ahí dando vuelta a ver si podemos aterrizar cortito hacer un llamado básicamente no sé si bueno lo han publicado ya pero el COVID está afectando a personas que tienen un alto riesgo la obesidad es inflamación tu cuerpo ya está inflamado y la diabetes tipo 2 también es un alto riesgo por eso son los mayores los que están expuestos a esto pero ojo que no tiene que ver con que seas mayor tiene que ver con tu estado de salud por lo tanto la invitación es hazte responsable si hoy día estás cuidando a tu familia estás cuidando a tus amigos te estás quedando en casa para que podamos salir de esta situación de esta crisis como país te invito a reflexionar si tienes exceso de grasa corporal si estás tomando medicamentos hazte responsable con tu salud porque el COVID va a pasar ahora pero va a volver y que no te pille mal parado y es la oportunidad para hacernos responsables y poder ser parte de la solución eliminar exceso de grasa corporal no tiene que ver con verse mejor con estar más bonito tiene que ver con estar más sano y la salud no tiene precio si no tienes salud no tienes nada más oye Pedro también como idea del cierre pero para desmitificar los alimentos light o alimentos diet en este caso permitidos o no permitidos hay que tener ojo ahí es un depende pero si quieres eliminar exceso de grasa corporal o quieres revertir condiciones como resistencia a la insulina o prediabetes que son lo mismo diabetes hígado graso y triglicéridos altos evita esos alimentos porque le sacaron la grasa pero lo llenaron de azúcar con par etiqueta en alimentos que son light con alimentos completos y vas a ver que tienen mucho más azúcar tienen más sal y tienen menos grasa pero van en contra de lo que tú quieres usar como tu objetivo lo otro también para ir desmitificando la dieta más que la dieta en realidad más la palabra el método que estábamos conversando y además también este menú que hicimos antes en cuarentena para adultos y para niños y adultos mayores también para cualquier tipo de conversión la verdad la alimentación que tiene que ver con carnes, pescados mariscos, verduras ensaladas deja todo lo que es pan pastas, tallarines y papas para la tarde o la noche trata de priorizar que esa sea una sola comida al día aplica tanto en niños como en personas normales como en adultos mi suegro a los 90 años revirtió una diabetes tipo 2 así que y vivió hasta los 93 así que la diabetes 2 es reversible hay un montón de personas que están poniendo sus posts y dicen cómo después de 10 años de estar tomando medicamentos pudieron dejar los medicamentos así que si te están dando medicamentos para alguna condición búscate un médico actualizado porque se puede revertir cualquier condición con comida real oye eso es súper buen dato y además también es esperanzador para un montón de personas en nuestro país no sé la cifra si tú la manejas pero la tasa de personas con diabetes sobre todo tipo 2 es muy alta en Chile mira la diabetes cortito antes que se nos vayan los minutos la diabetes creció en los últimos 10 años de políticas públicas etiquetas negras elige vivir sano 1 contrapeso elige vivir sano 2 y ahora cero obesidad en esos 10 años de políticas públicas la diabetes tipo 2 creció un 33% hoy día hay más de 2 millones de chilenos que tienen diabetes y no debería haber ninguno porque la diabetes si cambia su alimentación se puede revertir así que no dependas de los medicamentos depende de la alimentación excelente y por último entonces para dejar esta idea clara porque además también se la tenemos acá dentro de nuestro equipo y se repite por eso lo voy a volver a poner énfasis comer de noche no es tan terrible como lo pensamos siempre y cuando durante el día se haya mantenido una buena alimentación depende si puedes o sea hay gente que no puede comer nada al desayuno está bien no coma come cuando tienes hambre escucha tu cuerpo y come hasta quedar saciado si va a ser la cena tu última comida come hasta estar saciado y no vas a tener ningún problema y la pregunta tuya a lo mejor tiene que ver más con dejar los carbos para la noche porque efectivamente hay un mito de que no puedes comer carbos la noche porque vas a engordar bueno ese es un mito y los carbos si los puedes incluir en la noche de hecho es el mejor minuto para incluirlos así que con confianza si de todas maneras obvio porque producen menos insulina si todo cualquier caro o sea si vas a comer arroz a ti que te encanta el arroz déjalo para la tarde en la cena porque ese arroz no como tenemos menos insulina es un poco más largo el pan que produce menos insulina en la noche ese exceso de azúcar que estás comiendo en la noche lo vas a ocupar mientras duermes y no lo vas a almacenar como grasa corporal eso está publicado está publicado en estudios científicos y la verdad no les ha llegado el memo pero comer carbos en la tarde temprano tipo 7-8 es mejor que comerlo en la mañana al desayuno al almuerzo y con eso además me da una luz de esperanza Pedro lo que necesitan lo que necesiten lo que necesiten feliz de contactar así que para eso estamos hace tres años tratando de echar la mano excelente muchas gracias Pedro un abrazo grande a la distancia igual gracias a ti chao chao un abrazo grande 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 un abrazo grande